Ayer metí para la valla a pelear a mi pollito Y lo peleé con tijeras pa' que peleara mejor Y sacaron un pollito que estaba bien afaitao Y el pollito era tan bueno que a mi gallo se ha ganado Porque la moda es la valla a él Es con el pollito afaitao Pero que mira que se ha ganado Es con el pollito afaitao Pero que a hombre la vela le ha ganado Es con el pollito afaitao Pero que siempre lo trae bien preparao Es con el pollito afaitao Ayer a mi me contaron una vieja de ceballo También afaitó su gallo para pelear lo mejor Y sacaron un pollito que estaba bien preparao Y el pollito era tan bueno que a mi gallo se ha ganado Porque la moda es la valla a él Es con el pollito afaitao Ay pero siempre lo ganan bien de concurso Es con el pollito afaitao Pero que lindo esta noche ha ganado Es con el pollito afaitao Pero que mira que lindo se me trae bien Es con el pollito afaitao ¡Vamos! 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 Quiero tener dinero Pa' y me desvira Paladradero Pa' y me desvira Paladradero Si me agarra algo a mi no por nada Me colgillao y no digo nada Si me agarra para la mesa Me colgillao y no digo nada Ella baila todo por ella Si tu no ha fue en el pollito Está peleando la granas Tiene que ser como la vieja de ceballo Que ella también afectó su gallo Si tu no ha fue en el pollito Una pelea, una pelea, una pelea y nada más Si tú me afecta tu coño, está peleando la gana Tiene que tener cuidado con ese perrón que dice que muere de callao Si tú me afecta tu coño, está peleando la gana Pa' Baracoa yo me voy, aunque no haya carretera Si tú me afecta tu coño, está peleando la gana Pero montando, pero montando la patineta Yo me voy y no vengo más Si tú me afecta tu coño, está peleando la gana Ay, 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 ay Tengo que un merengue ¡Gracias! ¡Gracias!